Atención Sistema Regional de Protección Civil por orden del Director Regional Don Emilio Hernández Se da inicio al simulacro de borde costero Comuna de la región Río Negro, Burranque, Cochamo, Puerto Montt, Calbuco, Mauyín Angú, Tienti, Castro, Inchao, Urildón, Kenne, Guadalhué, Chaitén Simulacro, simulacro, simulacro Exactamente a las 11 de la mañana comenzó el simulacro de tsunami en la región de los lagos Una vez otorgada la alarma se inició el movimiento de unidades pertenecientes a la ONEMI Bomberos, calabineros, fuerzas armadas y en general las instituciones que colaboraron con el ejercicio La evacuación desde grandes tiendas y malls se expectuó sin problema Incluso con personas que valoraron se haga este tipo de movimientos Pero van a la parte alta, ¿no? Sí, arriba a la parte alta ¿Qué les parece que se haga este ejercicio? ¿Ustedes que trabajan aquí en inmuebles de altura? Muy bien Me parece muy bien Sí, trabajamos en el quinto piso nosotros, en bodega de París ¿Han hecho otro ejercicio antes? ¿La empresa se ha encargado? Sí, muchas veces ¿Ya? ¿Usted aprueba en que se haga el simulacro? Sí, claro que sí, sí, de todas maneras Siempre hay que estar preparado Para todo, sobre todo acá, que estamos acá y nosotros estamos arriba en el quinto piso, en las bodegas Sin embargo, en la evaluación general la actividad dejó varias dudas Estamos en pleno momento en que se desarrolla este ejercicio de tsunami Y este es el panorama que presenta la avenida Costanera Un alto porcentaje de población no ha catado el llamado de evacuación a los sectores altos Y ustedes pueden apreciar además que incluso en el muelle hay gente que está descansando Viendo lo que es el mar Vale decir, no han tomado para nada en serio lo que ha sido un ejercicio que se supone Debe ser lo más real posible ante cualquier evento que pudiera suscitarse Que ojalá estemos exentos de ocurrir algo en la zona desafortunadamente En esta oportunidad al menos ha quedado la sensación que gran parte de la comunidad Definitivamente no está con este tipo de iniciativas Algunos definitivamente no quisieron participar Otras personas, como los visitantes provenientes de otras regiones Señalaron que no hubo nadie que les avisara Y por ende no sabían qué hacer Lo que pasa es que primero una información Venimos llegando, somos de Santiago Acabamos de estacionar No hay un aviso previo ni en el aeropuerto tampoco Te avisan de que hay un ejercicio ¿A qué nos vamos a adherir? O sea, igual entendemos que si hay un tema nacional Ok, pero con una información previa Sobre todo en un ente, no sé, por aeropuerto Y nos echan del mall Sin saber qué está pasando a eso, nada más Preguntamos a carabineros y me dicen No, tiene que haber ese Pero a qué nos adherimos si no tenemos información Es un ejercicio marítimo, un terremoto, un tsunami ¿Qué es lo que es? Un tsunami Ok, ¿viste? Ahí voy yo O sea, si van a hacer un ejercicio También tienen que ver en los que vienen ¿Ya? En los que vienen Y eso nada más ¿Tiene que ver información a la gente que va llegando a la zona? Claro, para que así nos adhiramos a todos O sea, o se vamos a qué es lo que está pasando Pues no tenía ni idea ¿No tenía ni idea? No ¿Deberían haber sido informados ustedes también, cree usted, me imagino? Yo creo que sí Sí, para saber qué hacer, a qué atenerse Pienso, sí ¿Qué le parece la idea así de todas maneras? Muy buena Buena porque de repente Con el susto uno no sabe para dónde dirigirse Ni para dónde, ni qué hacer ¿Por qué no quisimos? ¿Por qué no? ¿No quisimos? No, no Es que fue muy sobre avisado ¿Encima? Sí ¿Cuánto tiempo crees tú para prepararse los juegos? Este, la verdad es que Poderán haber hecho el aviso Sin Haber hecho la alerta de tsunami sin avisar Porque la reacción de la gente no es la misma Cuando En el momento que pasa el suceso o no En consecuencia Faltó más sirenas y avisos que orientaran a la gente Y dieran cuenta que el ejercicio estaba en desarrollo Un tema no menor Si se considera Que si bien Hubo gente que acudió a los sectores altos Otro porcentaje importante Se quedó en el área que se supone Podría ser afectada Por una emergencia real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!